Los perros esquimales americanos, también conocidos como esquimos, descienden del linaje de los perros Spitz originarios de Alemania. Esta raza se crió y se desarrolló íntegramente en Estados Unidos, a partir de la primera década del siglo XX. En sus orígenes, su función principal era la de perro de vigilancia. Tras la Primera Guerra Mundial, se les cambió el nombre de Spitz alemán a Spitz americano, para luego derivar en esquimal americano. Sin embargo, no tienen ninguna relación con la cultura esquimal o con las razas utilizadas por este pueblo, como el husky o el malamut. A mediados del siglo XX, los esquimales americanos alcanzaron fama en los circos que recorrían Norteamérica de punta a punta. Uno de los más recordados es el perro acróbata Pierre, que caminaba por la cuerda floja. A día de hoy, es una raza popular y reconocida oficialmente en los Estados Unidos, no así en el resto del mundo. En 1913, la Asociación UKC reconoció a esta raza. La Asociación Americana Nacional de los Perros Esquimales, estableció el estándar oficial del perro esquimal americano con la Asociación de UKC en 1970. En 1985, la Asociación del Perro Esquimal Americano se formó para hacer el esquimal americano una raza de la AKC, y su raza fuera reconocida ahí en 1995. El esquimal americano es tan bello e inteligente como lo fue a principios del siglo XX. Es una encantadora compañía para cualquiera que quiera un sensible e inteligente perro. El esquimal americano tiene una variedad de tamaños. La clasificación de la UKC reconoce dos tamaños, miniatura y estándar. El miniatura macho tiene una altura de 12 pulgadas hasta 15 pulgadas y las hembras de 11 pulgadas hasta 14 pulgadas. El tamaño estándar nos indica que los machos van desde las 15 pulgadas hasta las 19 pulgadas y las hembras desde las 14 pulgadas hasta las 18 pulgadas. La clasificación de la AKC reconoce tres tamaños, toy, miniatura y estándar. El toy va hasta las 12 pulgadas. El miniatura desde 12 a 15 pulgadas y el estándar desde 15 pulgadas a 19 pulgadas. El esquimal americano tiene una capa de pelo blanca y gruesa y de doble pelaje. Tiene orejas triangulares erguidas, una cabeza en forma de cuña y una cola que se enrolla en su lomo. Su pelaje es grueso, pero no se ondula. Estos canes no son muy altos, pero poseen cuerpos compactos y de gran fortaleza. Tienen un cuello robusto y patas anchas y fuertes. La espalda es ligeramente curva, con una cola de inserción alta, muy peluda y enroscada sobre el lomo. Con su cabeza en forma de cuña, su hocico en punta y sus orejas erguidas naturalmente y triangulares, su cabeza recuerda a la de los zorros. Sus ojos son ovalados y de color marrón o castaño claro. El manto blanco o cremoso en todo el cuerpo es su seña de identidad más visible. Los perros esquimales americanos conservan la doble capa de pelo típica de los Spitz. La interna es densa y espesa, mientras que la externa presenta un pelo abundante y liso. Necesitan interactuar con sus dueños. Ellos son tolerantes con otros perros y gatos de la casa. Sí son criados con ellos. Como todas las razas, especialmente las nórdicas, otras mascotas como roedores, pájaros y rectiles deben ser apartados de los esquimales americanos. Son excelentes perros vigías y son desconfiados de los extraños, pero su tamaño no es un impedimento para ello. Los esquimales pueden ladrar excesivamente si no son entrenados apropiadamente. Tienen un pelaje grueso que los ayuda a soportar inviernos duros, pero como ellos prefieren estar con su familia, no deberían ser exclusivamente perros de exterior. Son ideales para gente que busca perros activos de tamaño pequeño a mediano, que no requieran un gran jardín y que estén contentos con caminatas y juegos de ir a buscar algo. A los esquimales no les sienta bien ser dejados por periodos de tiempo largos solos. Si tienes uno de estos blanquitos amigos, necesitarás sacarle con frecuencia al exterior para que dé rienda suelta a su gran vitalidad. Los paseos mejor si son largos, aunque en el parque o en el campo deberás cuidar que no arranque a correr detrás de animales pequeños como ardillas o palomas, ya que los lleva en la sangre. Su manto suelta abundante pelo, por lo que es importante cepillarlo a conciencia al menos tres veces por semana. Los baños no deben ser tan frecuentes, ya que el pelaje de los esquimales americanos tiene una grasa natural que evita que la suciedad se adhiera. Puedes hacerlo cada dos meses o cuando esté realmente sucio. Las afecciones más comunes a nivel óseo muscular en los perros esquimales americanos son la displasia de cadera y la luxación patelar, ambas causantes de cojera y dolor al caminar. También pueden sufrir enfermedades de la vista como cataratas o atrofia progresiva de retina. Los machos de esta raza también pueden ser criptórquidos o monórquidos. Esto se da cuando uno o los dos testículos no descienden adecuadamente. En estos casos está indicada la castración. La variedad Toy puede sufrir de hipoglicemia. Esto se da cuando los niveles de glicemia en sangre son inferiores a los rangos normales. Tienen un promedio de vida de 10 a 15 años. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!